Una línea delgada existe en medio de hacer lo correcto y lo indebido. Y para María Eugenia Guevara, hacer lo positivo le da gratitud en el corazón. Esto la llevó a guardar este bolso desde el viernes 28 de junio del 2024, desde la mañana. ¿Cuándo lo dejaron, me dijeron? El viernes. El viernes. Y lo está esperando y no lo vienen a traer. Guevara vende gaseosas, golosinas, frente a Plaza Inter, de Managua, y aún guarda el bolso y lo tiene a la vista. Por si el propietario lo mira, lo puede reclamar sin problemas. Esta señora es el sostén económico de su familia. Inicia sus labores a las 7 de la mañana y su salida depende de la venta del día. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.